Me voy a la Petro ¿Te vienes con qué? ¿Más que un buzo o con qué bro? Estoy buscando uno, ¿me consigues un amigo mío y una aletilla? Tráeme uno, por favor La aletilla no hay y el buzo Van bien las torretas, ¿eh? No sé, me acabo de poner el aleta y estoy empezando a ver Debo marcarlo Quizás muera, si muero me da igual Voy a intentar llegar al dusto Sin que me maten los boys Ni matar ninguno ¿Se puede, Jorge? No, no, no El primero ya avisa a los de arriba ¿Sí? El primero ya me ha quitado 50 de vida No puedo subir, me va a matar Bro, bro, que me mata No, 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 10 de vida Bro, que me mata Que me mata, bro, 5 de vida 4, 3, 2, 1, me muero Me muero, estoy muerto ¡Uno de vida! Eli, Eli pro lado de casa Pero de donde ganaste, se odio Voy para allá, Riley, con las tarjetas Yendo a la Petro en tabla Un crowd de contenido de calidad Una barca, bro, una barca, Tore Tore Jura Ah, bueno Vacío, ¿no? Te va un tío, ¿eh? Te va un tío, ¿no? Oh, se ha tirado al agua Ha perdido la barca Qué tonto Si quiero irle fue, bro ¿Qué hago? Está en el agua, bro Campea porque se va a subir Va a querer subir Cubre si quieres la subida Y voy limpiando yo Creo No, 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 no No lo veo ya Le he dado, ¿eh? Ah, 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 ah ¿Un bot? Ah, ¿qué le pasa? No habla, no sé qué le pasa ¿He visto algo paranormal? ¿Ama? Rompiendo barril, ¿eh? Pensaba que eran dos, ¿eh? Uh, qué rico Armored door Al final me dice que no, ¿qué eran? ¿Scrapy? Scrapy por 300, vivo en Scrapy Pues... ese viene para acá, ¿eh? Me escondo para que aterrizo, ¿no? Si ¿Me subo para arriba? Bro, yo voy a cargar, lo voy a cargar con explosiva Viene, 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 viene Viene para acá, bro Y yo estoy aquí abajo, me vao, ¿eh? ¿Estás subiendo, Tore? Estoy aquí en la escalera Son varios, son como cuatro Ya subí, bro ¿Vienen ya? Si Están aquí, bro Uno muerto Queda uno, queda uno Muerto Buenísimo, todos muertos, bro Ven a por mi Guille a la orilla Yo no sé cuánto he matado, bro Este es tu cuerpo, decía que está full Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y yo he muerto, cinco he matado Bro, porque no he visto el de la derecha Si no, también lo mato, bro Lo fuera a matar a todos Como moscardona han caído, Guille ¡Moscas! Eran moscas Sube, bro Estoy llegando, amigo mío Déjame el hasi que me muero Te he dejado comida y ropa Pero no he hasi, bro No, yo he matado a cinco Creo que eran seis, siete, ¿no? Yo dejé a uno a diez de vida Y me cargué a uno también Aquí faltó seis Seis cuerpos Seis cuerpos Yo he matado a cinco Yo maté uno Tú mataste a otro, really Y el Torres ha matado cinco Yo maté uno solo Eran siete El del agua lo tuve que matar, bro Lo tuve que matar porque le metí Le metí doble mocha con el M39 Y el Ellie ya cayó de golpe al suelo ¡Madre mía, qué cristo hay aquí! ¿Vas oí lo más rico como quedó el Ellie, bro? Está firmado con las ruedas Madre mía, qué cristo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es? Dos M... Dos... MH, no sé qué, no sé cuánto ¿Se ha abierto ya la caja? Sí, dos armas de las nuevas La dejo ahí para que lo veáis, si queréis No, me voy a pillarle, amigo mío ¿Alguien no tiene armas de casualidad? Pues yo llevo... Vale, pillad lo que queda ¿Me dais algo con oro Para ponérselo al arma y balas de acá, porfa? Yo llevo tres armas encima Ahí va, ahí El oro y el arma Yo voy a intentar sacar esto de aquí, bro Que no, que no, que lo saco yo Ahora nos peleamos para ver quién lo saca Me gusta ese ángulo, Tore Eh, 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 eh Eh, ole Ole No, la rueda se quedó Qué artista, eh Qué artista Tore, hay una rueda enganchada Wow, 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 wow Me di una vuelta con el moto pico. Yo voy a ser explosivo. Voy, voy. Yo voy a poner acá más. Yo voy a coger un moto pico y pico azufre. A sécalo. Y el col que está apagao bajo arzón. Voy con mil de tela, ¿eh? Venimos a regalarle el ulti, Pepo. Lo voy a aparcar aquí, ¿vale? ¿Tenía escalera? No. Tengo tres. Vale. Qué profesional que... ¿Dónde aparco el mil? ¿En abajo? ¿Dónde aparco el Scraffy? Me tope por la trampilla, ¿eh? Yo me he quedado ahí abajo, bro. Yo no tengo explosivas, bro. ¿Tú tienes? Visualizo la zona. Puerta de garage. ¿Le tiro? Techo, techo. Cuatro al techo, ¿o no? No, no. ¿Por qué sigan núcleo? Espérate, le meto C4. Me ha echado una escalera, Riley. Dale. Te va a caer el Scraffy, bro. Yo creo que os parece mejor por abajo, ¿no? ¿Dónde está el guillo? Aquí abajo, bro. ¿El anillo? Sí. ¡Hace calor! Me he tirado del Scraffy. Eso es subida, esto es bajada, esto... ¿Cuál es la bajada? Eh... Ahí, ahí está. Están abriendo, ¿eh? Es esta, es esa. Tengo que tirar dos, creo. Es esa. ¿Le tiramos ahí? Yo lo escucho por la izquierda, ¿eh? No sé. Una de esas es subida. Porque hay otra subida. Las dos son bajadas, ¿eh? Sí, las dos son bajadas. ¿Le tiramos? Tíralo. Toma, 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 ¿no? ¿Tiene un ball con aquí? Sí, bro. ¡No! ¡No, Eli! Sí, el mini nuestro. ¿Cómo atraviesa el daño eso, bro? Le tiro, le tiro. Le tiro. Sí, está grifeado, madera. Vale, pues así va. Está haciendo vida, está haciendo vida. Le tiro el ball. Le tiro el ball. Quítate el ball que te va a dar, ¿eh? Tire las ballas y las ballas arriba. Prepárate un pepo por si acaso. Dame tu pepo y te tira, si quieres. Ahí está. No rompió, 40 vida. Vale. Vale. Puerta, grash. Puerta... Puerta, grash. Puerta, grash. Le tiro. Un tío en 220. Un jazzy. Se ha abierto todo. Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando. Me tiro, me tiro. Le pegue otro. No se rompió. ¿Cuánta vida? Uno, uno, un pepo, un pepo. Líaselo. Me tiro. Listo. Pica por ahí. Le pegue otra. Hay caja. ¡Ah! ¿Y eso? No sé. ¿De dónde? No sé. No sé. Le tiro a la puerta. Tígame, 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 tígame. Me dispara, me dispara con silencio. Tírale. Creo que están abajo, eh. Nos disparan, bro. No sé de dónde. Tenemos que bajar, Tony. Nos disparan con silencio. Pásame rocket, bro. Pásame rocket. Es de dirección 210, bro, por ahí. ¿Será el taxi? Tírale, tírale. No veo, no veo. Hay que entrar. Me han tirado, bro. Baja, baja. Tírate, tírate. Vale, creo que... No sé si izquierda o derecha, eh. Vale, me han rematado. Murió el guille, bro. Sí, me voy por fuera. La puerta de champa, bro. La puerta de champa es esto, Tony. No lo sé si hay. Métele. Le tiro a la puerta. Vale. Le tiro a la garraf. ¿Qué es la garraf? ¿Cuál? Bro, no lo has dado. ¿No le hizo daño? ¿What the fuck? Ah, es de alta, bro. Por eso no es de alta. Bro, mira, mira cuántas cosas, bro. La gente tiene mierda, eh. ¿Quién puso escalera? ¿Quién puso escalera? Le tiro, le tiro a rocket. Bajado, bajado, Tori, bajado. ¿Vale? ¿Lo viste, Dodi? ¿Métele pepo? Métele pepo. ¿En la vía? Sí, en la vía. Puerta, Chekú, eso de la calle, ¿no? Eso de la calle, eso de la calle es acá, bro. ¿Cuántos pepos te quedan? Me han tirado, me han tirado. Eh, seis. Le tiro a la puerta, le tiro a la puerta. ¿Cuántos pepos tienes? ¿Cuántos pepos tienes? Uno, uno más, uno más, uno más. No nos da por el techo, Chekú. No nos da. Cofre de piedra acá. Le tiro, le tiro. Correte que le tiro. No tengo más, eh. Recargo de alta poco. Bro, esto está grifeado. Grifearon con... Qué asco, bro. Grifearon con cosas. Son asquerosos. ¿Y nos viene con el gente? Sí, grifearon acá. Nos vamos, ya. Nos ha matado. ¿Quién nos ha matado? Con un M39. ¿Con un M39? ¿Dónde está? Yo estoy por fuera. ¿Dónde está? Ellos están en un muro de piedra de 300. ¿Han grifeado con un chop, no? Sí, sí. No se puede radiar esto. Hay que campear. Que, no sé. Ni ellos pueden salir de ahí. No sé. No sé. Teníamos casi en... Uh, me subían. Me esconde. Cuidado, teníamos casi subido en una roca, bro. Bro, ¿cómo se grifean así? Si, estás tirando. Llevo una línea de azufre y cuatro motopicos, bro. No nos podemos ir, bro. Hay mucha gente afuera. Hay que matar a esto de afuera. Te la tiré de arriba, ponela. Tenéis un Hazzi por detrás de la casa, bro. Qué rata, bro. No hay pa' hacer en la casa... Tengo cinco pepos. Y una fila de azufre y pa' hacer pepos. Ahí tenéis... Escúchame. Escúchame, bro. Tenéis dos en el muro y dos pegados con pound de Hazzi. Viene un full H-Q por la ventaña también. Con el cuaderno, no. Bro, ¿cómo me da si estoy medio escondido? Casi que está en 340. Tenéis que venir desde casa y matarlo, bro. Cuidado. Sí, bro. Cuidado que está abriendo puertas, Tore, eh. Se mata, no son los mismos equipos. Se pegué al full. Está abriendo puertas, pero no pueden salir, ¿no? Bro, 1.400 de vida esto. Yo creo que con cinco pepos los tiramos, ¿eh? En casa y azufre. Eh, creo que es una fila. Quemando debe haber. Yo llevo aquí tres cas quemados y dos pa' quemar, bro. Yo creo que podemos hacer los pepos, que faltan, ¿eh? Muerto uno. Si alguien está afuera, lo puede lutear. Para N, maté uno. Me pegué una full. Guille, tú vienes de afuera y hay muchos cuerpos. De gato, sí. Sí, estoy saliendo. Detrás del armario, detrás del armario. ¡Ah! Hay uno que cae. Pero no puede haber. ¿Adentro los muros? No, no, por fuera. Por fuera pegar muros. Le da unas cuantas. Pero hay otro por aquí, bro. Se subió el tisío o algo para pegar. Bro, hay que salir de aquí. Por lo menos para craftear esos pepos. Tienen que venir por afuera y matarlos. ¡Ay! ¡Bro! Me asusté, bro. Perdón, pero... ¿Necesitas jeringas? Tengo uno. Por detrás de la mano. ¡Ay! ¡Ay! Mocha, le metió, mocha. ¡Matar a este piezo! ¡Matar a este piezo! Listo, listo. Me estoy curando, bro. No tengo cura. No, ya, ya, ya. No estoy poniendo los otros. Lo tengo. Están construyendo a paso. ¡Cuidado! ¡Ah! Mantira, mantira, mantira. Levantame. Espérate, me cubro. No están desgastando mucho, eh. En el muro de la montaña ya sigue habiendo peña, ¿o no? Muy low el HQ a la izquierda, bro. Está muy low. Pero hay un mini aquí, bro. Hay un mini aquí afuera, en el compo. Lo tengo. Sí, pero ¿cómo salimos corriendo con eso? No sé, bro. Pero hay un mini. Quiero matar ese del 6. Yo puedo salir afuera, bro. Puedo salir a ahorrarlos por afuera, pero no sé si es rentable que salga. Entró uno, muerto. Están vivos esos dos, eh. Los estoy viendo aquí. Ese 4 debajo tuya, Guille. 4 lleva. Derecha, derecha, Guille. Guille, Guille. Derecha, derecha. A tu izquierda, Guille. No se entera. Guille. Sí, sí. Lo tiene ahí. Muerto, muerto, muerto. Te lo ha matado, Guille. Buenísimo, buenísimo. Ok, ya lootea. Solo queda este, ¿no? No sé, yo voy a salir correcto. Y uno en la montaña. El de la montaña creo que lo hemos matado. Eh, no. Se está pegando el compobo otra vez. Está yendo uno, tío, eso, para allá. Guille, ¿puedo salir por aquí y me voy contigo? ¿Por dónde, bro? ¿Dónde estoy yo? ¿Por esto qué? Por aquí ahora mismo no hay nadie, bro. Están aquí de atrás, bro. Es que, Corke, vete, vete, vete. Vete por la parte delante con el mini. Y trata, Pepo. Que vaya al río, bro. Uy, qué susto, bro. Está el del AK acá, bro. Me va a reventar el del AK. ¿Dónde está el del AK? Mira, mira, aquí detrás de ese. Lo veo, lo veo. De negro. De la rejilla. Va de negro, ¿verdad? ¿Está ahí a tu derecha? ¿Vas a salir por la izquierda? Puede ser que te de LTE, ¿eh, Corke? Corke, si te va en la otra dirección no te va a nadar. Él es 96. Con él es 96. Ya es imposible. Ya. Ay, me pegó. Me pegó el LTE. Dame balas de acá. Te tiro el mío, te tiro el mío ahí. Taba, taba. La tengo, tengo, tengo. Veo al L, bro, para 260 con Hassi. Sí, sí, se lo estoy viendo yo. 260. Creo que está Hassi, no, y bien. Voy a ver si puedo una escopeta a matar a los de la ATA. Para te suba al otro piso. Bro, atrás, atrás, atrás. No, hermano. ¿Aprotao? ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Está fulled? Aprovecha de hacer los pepos. Sí me mataron. Oye, aproveche a pepos. Estoy muerto aquí. No van juntos, eh. No, se disparan entre ellos. Está abriendo muchas puertas, bro. ¿Por dónde entró, bro? Por aquí, por la escalera. Dejó la puerta abierta. No, por aquí. Hay igual, bro. Si no ha hecho nada. Estaba de ir como para 2P, pues inviable. Bueno, pues matarlo. Y ahora, yo tengo una fila azufre, bro. Dale, voy. Voy a que retais. Pone a quemar. Pone a quemar. Tampoco sé. Ahí parmeo, parece. Me queda una feringa, Tore. No hay de vida, me han dejado. Toma, tengo 400 de tela. ¿Quién construye ellos? Ellos, ellos. Se están haciendo un trampolín. Son 3, eh. Ya, pero está corriendo uno con el 96. Pásame tela, pásame tela. No. Han venido un tren, eh. Han venido un tren. Tengo P, pues. Por aquí me puede piquear perfecto. Están intentando entrar por los pinchos. Cuarto una que intentaba entrar. Están viniendo un montón, bro. Me han matado con AK. Lo he hinchado, eh. Tienen 4 o 5. Está complicada la cosa, eh. Yo te digo. El problema es que como no los desgastamos, no le quitamos nada. Hay un mini, bro. Pero es que nos van a volar. Claro, es que tenemos gente de este lado. Gente del lado de la montaña. El 96 también. Estás muerto, ¿no? ¿No has visto lo que me acabas de hacer? Sí, sí, sí. Te van a entrar, eh. Estoy muerto yo también. Estoy muerto, estoy muerto. ¿Te has matado? ¿Cómo? ¿Te has matado? Sí, sí, sí. Por el huequito. Está por aquí, Tore, pero está bien. Guau, este va lleno de mierda, eh. Si quieres la vaqueo, esas cosas. Toma. Vaquea. ¿Uno muerto? Está el campón abierto. ¿Qué había? ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Me ha matado. Queda un full. Me ha matado. ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Vayan a buscar el cuerpo. Sí, está el kill. ¿Otro muerto? Vale, lo he lutado yo. Uno muerto aquí atrás, bro. Mataron al dado. ¿A quién? Ah, dentro del campón, bro. Dentro del campón. Mucha hit, mucha hit. Me estoy viendo para atrás, eh. Tengo acá. Me estoy viendo para atrás, arrastrándome. Estoy wonder. Lleva mucho hit, eh. En la puerta, en la puerta. Pero no vayáis. Llevo a... Llevo a acá, a mí a tiras para abajo. Y un par de armas en el cuerpo. Un tío aquí, aquí. ¿Se habrán ido ya con los pepos? Seguramente. Es que el full noche aprovecharon. Estaba la puerta abierta y todo. El campón. Es que eso es lo que nos ha jodido. Que le han abierto la puerta, bro. Viene una con la izquierda cualquiera. Bro, tiene dos filas de armas, bro. Nos tenemos que ir. Vete, vete. Creo que tenemos uno cerca, Tore, por aquí. Muerto. Hay otro, ¿no? No sé, voy a 10 de vida. ¿Me podéis cubrir un poco? Estoy aquí al lado de mí. Tenemos dos filas de armas, bro. Vete. Vete. Tópico, este iba picando y dos armas. ¿Os las doy? Perdón, hermano, Dave. ¿Os las doy? Pararos, pararos. Pararos. Pararos, voy a nos llevaros esto. El L está ahí, bro. Toma, Col, que te tiro. Tira, mira, mira, mira. Muerto, el L. Voy. Buenísimo. Bro, tengo más armas, bro, aquí. ¿Mata uno? Socorro, bro. Tengo mucho. Yo llevo cuatro armas encima. ¡Uy, qué susto, bro! ¡Eh! No te he visto el nombre. Lleva el L. Sí. Vete. Es que no sé si quedarme, tío. ¿Han dejado la puerta abierta, bro? Todo abierto, bro, de fuera. Están grifeados, bro. Como te hacen la ratilla en medio segundo. Están cerrando. Una Thompson. Hay que ver qué va detrás con una esta, una antoja. ¿Me luteaste el AK antes, Havana? Sí, todo tu equipo está en base. Vale. Están cerrando ya. ¿Han cerrado, no hay escalera? Han cerrado. El Mini, traerón low. Voy. Es que eso es lo que falta, ¿no? Qué pena, tío. Me llevo low. Había quien... Pero lo peor... Súbeme aquí, bro. Lo peor es que se han quedado... Ah, vale. Hay aquí escalera. Se han quedado grifeados los subnormales, tío. Sí, pero ellos pican el techo y listo, bro. ¿El techo de HQ van a picar? Un te hace aquí, un te hace aquí, un te hace aquí. Por desgrifear la base, sí. No tengo arma. O ponen una caja fuerte. Nada, van a desgrifear la base. Sí. Nada, ya han cerrado, ya han cerrado. Pero, bro, ya lo sabemos. 20 pepos. No, 20, ¿no? 20 pepos. Sí, teníamos 24. ¿Cómo? Teníamos 24 y no nos dio, bro. Pues, si le fuéramos a entrar por la pared, bro, mira. En esta pared, da la luz, ruña al suelo. ¿Tienen arma para darme ahí, Tore? Sí, Thompson. Estoy llando para ti. Me están reparando. No, si esto ya está F, pero no hemos llevado un puña de arma y eso. Como dos, tres líneas de arma, 100%. Es lo que hay. Los raídeos saben así y ya está. Me han volado, me han volado. Silencio, porfa, tengo uno aquí. ¿Estás por fuera del campo o no por dentro? Dentro del campo, me estás looteando. Pero, ¿por qué no cierran las puertas del campo aún esta gente? ¿Llevas el low, Guillermo? ¿Corké? No, no, no. Sí, me están. Yo llevo el low. Guay, yo voy a ir. Mira, mira, a la derecha arriba, a la derecha arriba uno. Sí, sí, ese tiene silenciador. ¿Derecha arriba? ¿Dónde? Sí, 2.50. Es malísimo. Me ha visto. Aquí hay otro, aquí hay otro. Conmigo, Tore, muerto. Buenas. Vale, lo looteo, lo looteo. Me looteo. Déjame un arma. Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. ¿Cuántos son, bro? Uno, uno solo. Sigue corriendo, sigue corriendo. Estoy wonder. Sigue corriendo el tío. ¿Me puede levantar? Estoy yendo para allá, bro. Me ha tirado a mí. Me ha rematado, bro. ¿Lo mataste, Trin? Muerto. Tres balas. Buenísimo, buenísimo. Otro muerto. Buenas, grande. Buenísimo, bro. Cuidado, que me ha ganado. La verdad es que te agarró el arma del... del mini. Me voy contigo, que llevo un par de armas, ¿vale? No está el mini. No está el mini. Y en el techo me apareció Behargo, ¿no? ¿Es posible? No, en el techo no está, bro. ¿Y en el anillo? Las cajas del anillo. Mira, hay un bol de acá en el techo. Un bol y un full chapa. El mío. Las capas no tienen nada. Tis, eres tú, eres tú. Pues se la han llevado el mini todo, bro. Por nada. Eso fue la explosión que escuchamos recién, bro. Puede ser. Sí, ya la han reventado el mini. Vámonos, bro, que llevo cinco Thompson llevo, bro. Vámonos. Y el arma casera nueva. Bueno, por lo menos PVP de loco. Los pepos me dan igual. Ha estado chulo, tío. Tienes armado aquí, ¿eh? ¿Lo viste? ¿Aquí dónde? Oye, revisa suelo, bro, que aquí antes se me fue la perola con unos cuantos, ¿eh? Acá hay una Thompson tirada. Muerto, muerto, muerto. Bueno, mira bien, bro, porque... Aquí he tenido yo un PVP antes de loco. Déjame, déjame, que no llevo nada. Mira, otra Thompson, otra Thompson. ¿Qué te he dicho? Otra. Vaya forma de defender la base, bro, encerrándose dentro con una expendedora, tío. Si no hubieran hecho eso, ganábamos. Y abriéndole la puerta a los otros. No han intentado ni siquiera defender. Lo que han hecho es encerrarse y abrir las puertas para que vengan los conterraides. Que está bien hecho, pero... Qué ratas, bro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Y ya sabéis.